¡Qué tal bandita! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su programa Esculpir en el Tiempo que como ya lo hemos dicho es una especie de homenaje a Tarkovsky y su libro Esculpir en el Tiempo pero en este caso dedicado a analizar películas y ver cómo las ha tratado el tiempo a lo largo de los años y hoy una película que creo que es muy 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 interesante de análisis y que sé que es pues una cosa básica para muchos de ustedes 50 Days of Summer como pueden ver 500 500 Days of Summer 50 Shades of Summer 50 Shades of Summer Lo voy a editar, Rory, ahora sí ¡Pero sí son las cuentas! ¡No sé! Traigo mi libretita, voy a ver, es que en realidad lo que yo quiero decir es que solamente vemos 15 días, no vemos los 500 ¡Córrela, Rory, ya preséntale! ¿Qué onda fans? ¿Cómo están? Hoy el tío Robert, junto con Tato, Kike Vásquez y Fran Levia nos hablarán de 500 días con ella Así es amigos Esta es una película estadounidense del año 2009 Tiene una duración de 96 minutos y es dirigida por Mark Webb Tiene actuaciones de Joseph Gordon y Soy de Chandra Es una película de romance, comedia y drama Neta, no se pierdan esta gran plática ¡Bye! Pues esa es la presentación de Rory Que digo, qué bárbaro Una cosa que uno dice Caramba, Rory, nos abochornas con tu sapiencia No, se antoja, se antoja ver la película Se antoja ver ¡No, no, no! Cálmate, saldrán muy blanquitos sus hijos, eso debo decirlo Y bueno, ya no va a ser nada más 500 días Con ella Con ella Con ella Disculpenme, hice un oso Dije que eran 50 Sombras de Summer Sombras de ella Claro 50 días de Grey 50 sombras de... De Summer Whatever 500 sombras de Grey Sí, 500 sombras de Grey fue lo que pude haber dicho Bueno, yo estaba muy interesado en algo de esta película Porque de repente se suscita un debate Un tanto... Complicado con respecto a quién tiene la razón en la película o no Pero más allá de eso me gustaría que también habláramos de lo cinematográfico Yo me gustaría empezar diciendo que bueno, la película es de Mark Webb Que después sería más conocido por llevar a cabo los hombres araña Que no llegaron a muy buen puerto The Amazing Spider-Man 1 y 2 The Amazing Spider-Man 1 y 2 Saludos, Mark Todo el mundo tiene errores en la carrera que luego no dependen del artista Y aquí estamos apoyando Aquí estamos No, pues su pasión son los videoclips, son los videos musicales Y se ve que es su pasión y es muy bueno en eso Y afortunadamente se apellidaba Webb Y le pudieron dar la... El Spider-Man, ¿no? Así de, ¿a quién mejor que Mark Webb? Spider-Web Y curiosamente ahorita es lo único que está echando, ¿no? La Webb Ahí es un saludo Este... Me gustaría partir de esto Me parece interesante ¡Ay! ¡Ay! Por un momento pensé que no eras tú ¿Qué tal si nos mandaron al Frank que no es? Al que luego mandas a las giras a Yucatán No, para que la gente vea que traigo el cubrebocas Ah, sí, sí, es importante una persona como tú Que luego la gente no sabe Es que esperar de su comediante, ¿no? ¿Qué? Es que esperar de su comediante y se ve que eres responsable Sí, no, no Y quiero que quede claro Por eso le estoy comunicando Ok, ok, quedó claro Hay que usar el cubrebocas, que quede claro Tristemente en esa posición en la que estás no se ve tu argolla dorada que tienes en el oído izquierdo Ah, claro, también estoy comunicando muchas cosas con mi atuendo Sí, sí Una de ellas un tanto... Trae propuesta el joven Bueno, moda queer, eso es muy chido Mira, no sé qué barbaridad iba a decir el tío Robert Pero la verdad estoy muy bien Sí La verdad está muy bien Bueno, me gustaría empezar diciendo eso Y poco a poco tomó el sustantivo de Sleeper Movie Sí, que es algo que se utiliza cuando una película aparentemente no se espera tanto de ella Y con el tiempo se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande Como si la película hubiera dormido, ¿no? Y de repente despertaba y dijera ¿Qué hubo? Soy... Bueno, que además le pasó a esta película en todas las etapas de su producción Porque fue un guión que escribieron estos dudes y que ahí anduvo sin hacerse años Y que nadie quería Y luego se hizo, el guión se hizo popular, hicieron la movie La movie fue como, bueno, la sacamos La movie se hizo popular, juntó un chingo de lana Y ahorita es como de culto Sí, sí, sí Tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos fanáticos Es icónica Es icónica Yo creo, me gustaría empezar con eso Que pudo haber sido una película, y yo casi estoy seguro de ella Que el guión era más oscuro de lo que se nos presenta O sea, creo que de repente algún productor ahí vivillo Dijo, esto puede generar varito, pero tenemos que edulcorarlo Y ponerle otro tipo de cosas A partir, sobre todo, de que en algún momento le dicen a Tom ¿Alguna vez te engañó? Dice Tom, no, no, no Dice, bueno, pues ahí está Yo no entiendo, entonces, ¿para qué quería somer su libertad? Si no era para estarse cogiendo a estos cabrones Y la otra es que... ¡Wow! No, no, no El robot no tiene la culpa Este... ¡Prorribraeme otra! ¡Wow! 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 Por eso digo que hablemos de los dinerotodromicos, nada más No, y la otra Estoy seguro Que cuando le dice al final Entonces, ¿por qué en la boda bailaste conmigo? En el león del género era así Era, ¿por qué cogiste conmigo? Y ella, porque ella dice Porque se me antojó Pues sí Porque quería Pero no cambia tampoco la idea, o sea... No, y sí, porque puede ser... O sea, visto desde un lugar más moralista Coger no es lo mismo que bailar Exacto Es como solo bailamos Eso es a lo que... Pues depende, ¿no? Es horizontal, vertical... Sí Pero yo no creo, ¿eh? Yo no creo que el guión haya sido así Sí, yo estoy seguro No, porque yo sí creo... A ver, yo... Para mí es clarísima la tesis del guionista Que es, yo fui un pendejo Con esta historia que me pasó Ajá ¿Sabes? O sea, no creo que la tesis del guionista es Ella es una hija de puta Y le bajamos de tono a su hija de putez Para la peli A ver, y entonces el principio Que dice Esta película va dedicada para... Lo dice de broma Es un sarcasmo Es un sarcasmo Pero, o sea, ahí está muy claro En la película La pala es la postura de él Él entendió el pedo Y aparte yo después vi Entrevistas de él ¿El que dijo? Ah, bueno Y dice, o sea, dice Sí, güey O sea, yo era un pendejo No veía Te creo que lo había entendido después Pero durante la película, no sé Por supuesto que sí No, es que nunca lo entiende La película, perdón No, pero el autor sí El escritor Sí O sea, el guionista sí O sea, está Varias veces se le... Se le... Se puede ver el punto de vista Al guionista Cuando la... La nueva... El nuevo interés amoroso, digamos Ah No es un interés amoroso Que nomás es una chava Con la que sale como para olvidarse El somar Le dice, oye, ¿alguna vez te engañó? No, eso que acabas de decir Ajá No, y además reinicia la cuenta Al final Ajá Va a repetir todo Sí Pero aprendió algo Y sí puedes ver que aprendió algo Va a repetir lo tiempo Que puede ser Y no, porque al final Es un guiño de Ah, estamos viendo resurgir A este personaje Y de repente Bala Y se regresa Y la caga Pero empieza diferente O sea, el abordaje Con esta otra nueva mujer Empieza diferente A como empezó con Summer Abrel dio algo Le invita a salir A Summer ni siquiera Nunca le invita a salir Pero no la idealizó Desde el principio Pero sí está idealizada la idea Porque le acaba de platicar Summer Que encontró el amor Y no sé qué Y es justo Lo que le pasa Entre comillas Ok Debido a las altas ámpulas Que se están despertando El audio se jodió un poquito Pero ya estamos aquí de vuelta De vuelta Estábamos hablando que Coger es como bailar No más que en horizontal No más que no No más que no No más que no No más que no ¿Por dónde? No Pero Esa escena en la que bailan O sea, tienen un momento Muy íntimo Sí O sea, no es el baile El diálogo es Entonces, ¿por qué cogimos? Y que le dice Pues porque se me antojó No, porque quise Y entonces le responde Eres alguien que siempre Hace lo que quiere, ¿verdad? Y le dice Pues sí Es que yo creo que ese Es el punto de vista Del guionista O sea, es eso Es como muchas veces No podemos entender Que la persona Con la que estamos empatuados Es una persona Y no es alguien Que va a cumplir Solo nuestras expectativas Puede ser coger O puede ser bailar Y no solo una mujer O sea, también Sucede al contrario Muchas veces Una mujer con un hombre Se hace un chingo de ilusiones Y un hombre A ver, ¿cuántas veces No has tenido una amiga Con la que tienes cariño? Y coges Y puedes bailar con ella Y para ti no significa nada Pues sí, pero coge Pero no Es absurdo el diálogo De entonces ¿Por qué bailaste conmigo? Te parece O sea Es absurdo, güey Pero sí me suena Que originalmente O sea, es una historia real, ¿no? Sí O sea, me suena que A mí se me hace Que sí es bailar No, porque le reclama Le dice Sí, se lo saca Ñoño que es él Sí, pero no La película ahí está Pero la película es ñoña Porque cuando Cuando el amigo Tiene una escena También muy ñoña En la que llega el amigo A casa de este güey Y le dice Uy, ¿qué onda con esta morra, eh? Ya te hizo un Home job O sea, es que eso lo hacen Entonces está calcado Anijo No, es de Hannah y sus hermanas Donde le lleva a ver Para mí tiene muchas cosas de Anijo Sí Tiene muchísimas Muchísimas Pero la más importante es Las referencias Al cine de De Bergman Cabrón No mames O sea Que es parodia además, ¿no? Sí, que son como medio paródicas Aparte están dichas en francés ¿Quién sabe por qué? Sí, quién sabe por qué Pero tienes hasta esta situación Del encuadro de persona Sí Entonces de repente digo De persona y del séptimo sello Sí, del séptimo sello Digo, si tienes esto aquí ¿Cómo de repente tienes estos diálogos de Entonces, ¿por qué bailaste conmigo? Entonces yo ahí digo Ni madres Esto era más oscuro De lo que al final Se nos planteó Y yo creo Basándome en eso Que Se decía ¿Por qué cogiste con él? Ta, 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 ta E incluso creo Que también creo que se perdió A la hora de la realización El personaje de él Era más feito Ah, seguramente Porque ¿Se acuerdan? Esta escena que no tiene tanto sentido Cuando viene el güey Que quiere ligarse a Y le pone un putazo ¿Neta este güey es tu novio? ¿Por qué andas con este cabrón? Y todos dicen No mames es Gordon Levitt Sí, Gordon Levitt Este Y entonces de repente Él se enputa Entonces yo creo que también Iba un tanto Iba un tanto por ahí Y que el desprecio De 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 Somers También tenía que ver Un poquito con Con eso Que no era tan Bien parecido Yo creo Que si hay algo superficial Por lo que Somers Lo pudo haber despreciado Es el tema De su ambición profesional Porque Es lo único que dice Varias veces Ella a él Y es lo que le reconoce También al final Cuando le dice Uy, qué elegante Con tu traje Qué bonito que te ves O sea, y es algo Que ella le reclama Constantemente En la fiesta Al final Ya cuando ella Ya está comprometida También como que Lo humilla en público Cabrón Diciendo que Podría ser un gran arquitecto Si pudiera Si quisiera Y el gesto que hace Cuando él dice Sí, pero prefiero hacer Hace una broma ¿No? Prefiero hacer tarjetas Porque duran más Ja, ja, ja Y ella le hace como Pero no por otro lado Somers siempre le dice Que acá Chitón Que no cuente nada Que no se sepa en el trabajo Porque también Hay una escena que de repente No tiene mucho sentido Cuando el jefe le dice Oye, qué está pasando Es por Somers Y el güey A veces le dice No, no, no Nada que ver Y le dice Güey, no mames Todo el mundo sabía Todo el mundo sabe Todo el mundo sabe Y le dice Uy, sí O sea, yo siento Que la chica Era un tanto más Ojete Inteligente Yo quiero decir ojete O sea, tú lo defines como ojete Yo lo defino como Inteligente Yo creo que el tema Bueno, me parece muy ingeniosa No la había visto Yo no la había visto Hoy la vi Nunca me había interesado La verdad Perdón si tenemos Grandes entusiasmas De esta película Pero se me hace muy interesante Sobre todo porque Como ya la puedes ver Como ya La tecnología ya cambió Y te dice exactamente En qué minuto vas Luego estoy medio Obsesivo de eso El midpoint de la película Está justo en medio de la película Es una película Con una estructura muy clásica Y Como que van Vas viendo El día 400 Y el día 1 El día 400 tanto Y el día 15 O sea, como que Del final y del principio ¿No? Y justo en el midpoint Es La mitad de la relación Que es cuando estos dos güeyes Tienen una conversación de cama En la que esta chava Como que se abre Y le cuenta sus sueños Y creo que Para mí Esa escena Define toda la película Porque este güey En vez de escuchar Lo que le está diciendo esta chava Está idealizando Que no mames Esta chava me está contando algo Que nunca le ha contado Yo soy especial Ajá Es sobre él No sobre ella Pero no está poniendo atención a ella Y el sueño que ella le está contando Es que Como que pasa muchas cosas Y se siente como muy Muy Como en peligro Y luego Se salva de No me acuerdo La situación del sueño Pero se da cuenta De que está sola ¿No? Y luego Casi al final En el tercer acto Cuando van a ver La del graduado Sí Ajá En la escena final Ella llora Viendo el graduado Y él no entiende Por qué está llorando Viendo el graduado Pero Cuando ella se lo ha dicho Mil veces Exacto ¿Quién es ella? ¿Y cuáles son sus pedos? ¿Cuáles son sus miedos? Porque ella se está identificando Con ella Con ella En el graduado Pero él se está identificando Con él En el graduado Que son dos personas Completamente diferentes Y que quieren cosas Completamente diferentes Sí Pero este güey No lo ve Porque está tan aferrado En lo que él cree Que no ve la perspectiva de ella Sí Y para él Es un ya ganaron ¿No? O sea Como lo ve desde él Es como ya ganamos Están en pareja Ya estuvo Ganó el trofeo Y la idea es Es contundentísima Que se voltean a ver Y él dice En realidad se conocen O sea Saben con quién están Entonces Es fuertísimo Y es de una Vacío existencial O sea El graduado Para mí Habla de eso Como de pronto El vacío de las personas Y por eso La canción de The Sound of Silence De Simon Garfunkel Y todo Y siento que es lo que ella siente Al estar con él Porque no es alguien De quien se ha terminado De encontrar un sentido Ok Sí Yo no estoy diciendo Que él sea el mejor El mejor partido No es de que ni siquiera Él sea chido O no sea chido Simplemente es algo que No sucedió Para ella Es como un poco También A mí lo que me gusta Mucho de esta película Es que refleja Un chorro Cómo las personas Se relacionan En pos de Mantener Lo que se debería De hacer En una relación De pareja Y cómo debería De funcionar La situación Del cortejo O sea Cómo el rol O lo que se tiene Prescrito socialmente De una relación De pareja Él lo sostiene Y ella no Ella está buscando Alguien con quien Compartir algo Y él está buscando Seguir el script En una relación De una relación De pareja Tiene que haber Cosas en común Y tiene que haber Momentos de sol Y tiene que O sea Él está todo el tiempo Llevándose por este Discurso social De la relación De pareja Y ella no Y como que lo fuerza Exacto Oye ¿Qué tal esta banda Que nos encanta ¿Cuál banda? Te di un cassette ¿Por qué no escuchaste El cassette? Es nuestro punto En común Es nuestra música Sí que a los dos Nos gusta la misma música Exacto Y ella no Y se me hace también Una crítica bien chida De la estructura De una película De una comedia romántica Sí Sí Que el personaje femenino No tiene un desarrollo Nunca En las películas De comedia romántica Y lo chido De la película Y que se me hace Un Es Summer El personaje de Summer Se desarrolla Lejos de Tom Crece lejos de Tom Sí Y tú te identificas Con ella Y si la ves crecer Exacto Si la ves crecer Pero solo en un aspecto O sea No la conoces O sea No sabes ni a qué Se quiere dedicar No sabes cuál es Su pasión en la vida Sabes que no es su pasión Ser de asistente De un lugar de tarjetas Pero no sabes Ni No sabes ni siquiera Qué estudió Ajá Pero sabes cuál es Como su defecto trágico Que es el tema De que no cree en el amor Y al final A mí me conmigo muchísimo Esta escena Cuando está con él En la banca Y que le dice Tenías razón Y la ves ella Que está tan contenta De que encontró El amor Ella creció Sí Y no la viste crecer Pero al güey sí Si lo viste crecer Que también creció Y ahí es donde Se me hace la crítica Más grande De las películas De comedia romántica Porque las personajes Femeninos no crecen Están a merced Exacto De la comedia romántica Y aquí no Acá Summer Sí creció Sí avanzó Hubo un algo En el que hubo un cambio Pero en las comedias románticas No El personaje femenino Aparece Y cierra su círculo A partir del interés romántico Y acá no Sí De la aceptación del hombre Exactamente Y eso es lo que a mí Se me hace como El gran atino Porque es la crítica Tanto al amor romántico A la idealización De las relaciones de pareja Como al género De la comedia romántica Al género también Es esta cosa Como de deconstruir Esto que dices Del midpoint y así O sea que parece Que deconstruye La estructura De los tres actos Pero sí está Sí Sí está Pero no es tan obvia Siento O sea como tan obvia Como en cualquier comedia romántica De que aquí se conocen En el minuto quince En el minuto cuarenta Parece que todo va muy bien O todo va muy mal Bueno Yo compartí dos ideas Ahorita que manifestaron Uno Me encanta esta cuestión De que podemos Partir Esta discusión Bueno Empezando con La idea de que Que casi siempre empiezan A hacer las discusiones A lo largo de esta película No es que Tom esté bien O Sommer esté bien Creo que no hay No hay malos No Ni buenos Y creo que si hay una víctima Es Tom Pero es víctima de quién De sus ideas De sí mismo Sí O sea Tom Es víctima De sí mismo Porque él Él se va a meter ahí O sea la chica Yo insisto Ella tampoco Es una flor de lis O sea de repente Dice Pues me voy a agarrar Este cabrón Y yo creo que si hay Una onda ahí Medio maquiavélica Ella medio Le va advirtiendo Y siempre es como A ver güey Te la estás pasando bien No pues sí Pues ahí estás Cállate a la verga ya Chingar a su madre Ya no estés No estés molestando Ella Tampoco es un Es un dulce Pues o sea no es No quiero decir Que se está aprovechando de él No Pero Sí es muy fría Es que no No es La ves llorar En un punto A él nunca lo ves llorar Ella sí Es que no es Lo que caracteriza O no es lo común En una mujer Dentro de una comedia romántica Y por eso se tacha De fría Y de calculadora Porque no es la mujer Que es toda ternura Y todo amor Y vamos a comernos Un helado juntos No Somer No es esa mujer Pero como estamos viendo Una comedia romántica Tú dices ¿Qué pido con esta morra? O sea yo me hubiera esperado Que ella Tuviera un momento tierno Tuvieron Y no es desmadre Que sí lo tiene Pero sí es calculadora Y sí es fría No No es calculadora Ni fría Claro Porque por eso le dicen Entonces ¿Por qué te acostaste Conmigo en la boda? Pues porque quise ¿Eso te hace de algo De alguien calculadora? Sí No Alguien calculadora Hace cosas para obtener Algo muy específico Engañó a su próximo esposo Eso no es calculadora Eso es impulsiva Si quieres Uf Bien No es calculadora Sí, sí, sí Por donde lo veas Por donde lo veas No es calculadora ¿Quién lo diría? Yo no creo que sea Que de repente Ay, se me ocurrió Exacto O sea, ni siquiera sabían Que iban a ir a la misma boda juntos No, pero ellas Bailaron Ok, en la peli bailaron Si quieres suponer Que se acostaron No es de alguien calculadora Con qué objetivo Se hubiera acostado con él Alguien calculadora Es que hace algo Para obtener algo Ella no es calculadora O sea, si quieres es alguien Tampoco me parece Que sigue Que sigue mucho Sin querer me acosté contigo Por supuesto que es impulsiva O sea Y no fue un sin querer Fue un se me antojó Se me antojó En ese momento Acostarme contigo En un momento Sentí que te necesitaba Y entonces fui a buscarte En la lluvia Y aparezco con el pelo mojado Pero realmente no lo Y ahí es terrible Lo que le dice Pero le dice la verdad Le dice Te pido una disculpa Porque me enojó él contigo Ajá Y tú dices ¿What? El tema no era ese No, pero ella está siendo honesta De lo único que se arrepiente Es de que se enojó con él injustamente No, no sé Y él le dice Lo que quiero es que me des una seguridad Y ella le dice No te la puedo dar Nadie te la puede dar Eso está muy bonito ¿Qué tienda de calculador eso? Es la persona más honesta De los personajes más honestos Que existen en la historia del cine ¡Jajaja! ¡Golo! ¡Golo! Por eso es la peli que es Por eso es tan icónica Porque los güeyes No la terminan de entender Ay, ¿por qué me pegan? ¿Ya ves? Me dijo No, 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 no ¿Qué vas a hacer? ¿Pintar mi casa? ¿Mis monumentos? En la escena Hay una escena Cuando Digo, obviamente Toda la gente que está viendo Yo creo que ya la vio ¿No? Sí, no Se vuelven a ver en la fiesta En casa de ¿Es en casa de Sommer? No me acuerdo Cuando él se entera De que estaba comprometida Ah, de expectativa realidad La secuencia es bien hermosa La resolución está padricera No nada más el expectativa realidad Que es algo que podría haber propuesto Woody Allen Que es muy bonito Que Woody Allen tiene varias cosas, sí Ajá Lo pudo haber propuesto en comercial de chicles Sí, claro Es un recurso Sí, cualquier infomercial No antes que Woody, cabrón O sea, el comercial de chicles Había chicles antes de Woody Allen Sí, pero no de esas comerciales Esos comerciales Lo que está padrísimo Es que está expectativa realidad Y de repente La realidad Se come la Vamos a tomar la expectativa Con un movimiento de cámara En 180 grados Maravilloso Donde se devela Que le están dando el anillo Wow Una resolución formal Y cinematográfica Sí Cinematográfica Que te cagas Sí Lo que es esa Y otra que me encanta O sea, sí es un gran trabajo De Marweb En ese aspecto Es cuando se encuentra en el tren Y le dice Si quieres vamos a tomar un café Dice, ok Corte Tenemos Inmediatamente cambia la luz Tenemos una luz de atardecer Naranjosa Que los cubre Y no escuchamos lo que dicen Sí Pero sabemos todo Sí Es una secuencia silente Donde solamente los vemos Platicando Sin oírlos Cubiertos con la luz del atardecer Verga, güey Es de una expresión Tienen unos recursos Súper económicos O sea, ninguna escena Dura más de dos minutos Yo me fijé porque dije Ay, qué rápido Me cuentan cosas Y como que busqué Las escenas que se me hacían Más largas Y dura dos minutos máximo Sí Las más largas Salvo la final Ajá Ah, sí Salvo la final Y la de la discusión Creo que esas son las Este Las más largas No, la discusión Dura menos de dos minutos Sí La discusión de la lluvia Cuando llega ella No, no Cuando llega a decirle Bueno, ya Vamos a ver qué pedo No dura más de dos minutos Ok Wow Bueno, pero a lo que iba Con esa escena La que está dividida Es que creo que ahí Nos presenta Al verdadero villano De esta historia Que es la La expectativa De este güey Exacto Constante Constante Desde antes de conocer Somer Ya tiene una expectativa De quién tiene que ser Su pareja Y cómo tiene que ser Su pareja Y trata de Modelar Toda la relación A partir de esa expectativa Sí Y te lo dicen Desde el principio Este Este güey Malentendió la película De graduado Te lo dicen En el minuto uno Ajá Y por eso Este ¿Qué dice? Esto no es una historia de amor O sea Te lo dice desde un principio ¿Quién es él? ¿No? Y se me hace Él nunca va a ser feliz Hasta que Él creía que nunca iba a ser feliz Hasta que encontrar a la persona Sí Y se me hace increíble Que No sé si es cosa De los guionistas O cosa del director Desde el principio También a los espectadores Nos hace Nos pone Dentro de la expectativa O sea Nos pone a merced Del mismo villano Porque desde el principio Es bitch O sea La pendeja es esta morra Pero además Esta morra Tiene algo Que se llama Efecto Sommer Que ella No conoce Que ella No sabe Que es lo que Que sucede Pero que todo mundo Quiere algo de ella Todo mundo Ella por su rostro Obtiene beneficios La gente la trata Mejor que a los demás O sea A todos también Nos meten Dentro de la misma Expectativa que tiene Tom Con respecto a ella Del efecto Sommer Exactamente A todos nos mete Desde el principio En un efecto Sommer Y que va a concluir En que vamos a decir Que Sommer es una perra O sea Desde el principio Nos meten también En A merced De este villano En su fantasía Sí, sí, sí Y si tú logras Como espectador Hombre particularmente Pero si tú Cualquier persona Ve esta película Y entiende Que Sommer Crece Lejos de Tom Entonces sí lograste La evolución Que se supone Que deberías lograr Con la película Exacto Que es como Ok, ya pasamos El verano Entramos a otra etapa Exacto Pero si no Te vas a quedar en Team Sommer Team Tom Porque justo Estás haciendo Que esta expectativa Que esta expectativa Tenga sentido La expectativa Que o el guionista O el director Te metió Desde el principio Que es Ella es una perra Y ella Aprovecha este bonito rostro A beneficio de ella Que es la expectativa Que te clavan Sí Y es la que tú Como espectador Vas a tener Vas a forzar Que tenga sentido De la misma manera Que Tom Fuerza la relación Con Sommer Para que tenga sentido Dentro del guion De una relación De pareja Entonces a mí Eso es lo que se me hizo En toda la película Yo en ese aspecto Creo Que el guion Era otra cosa De verdad Yo creo que era otra cosa No creo que estuviera Expuesto desde el principio Team Tom Team Sommer Creo que el personaje Es muchísimo más patético De lo que se nos De lo que se nos presenta Y creo que acá Ya se nos presenta Muy vestidito Con sus trajecitos Sus tenisitos adidas Bueno te voy a decir algo El guionista es muy guapo El que tuvo la historia El que tuvo la historia Bueno son dos guionistas Sí Pero el principal Que tuvo la historia Con la bitch Que sale al principio Es muy guapo Muy muy guapo Muy guapo Más guapo que Joseph Gordon Más guapo que Joseph Gordon Mucho más ¿Qué? Padrón Eso se puede Y es el que tuvo la historia En la que está basada Esta película Ok pero Es muy guapo Es mamado Es un wey muy guapo Pero huele horrible Probablemente O tiene un pene muy pequeño Pero un pene diminuto Que huele peor Ok Ok Pero no sé si eso O sea yo creo que El personaje era mucho más triste De lo que nos lo presenta Es que eso yo no sé Porque yo sí creo que No está hablando de eso Yo no creo que Está hablando de De la desventaja De un wey feo Ante una mujer guapa No está hablando de eso Yo no estoy Yo no me estoy centrando en eso Yo lo que estoy diciendo Es que Justo para evitar Esta discusión De Tim Tom Tim Sommer El Tom Era más patético Porque en ese momento Ya no tomó más partido Ya no tomó más partido por él Yo hablo de patetismo Así de Claro O sea no Pues cómo crees que este wey O sea Y que al final Que al final el espectador No iba a dudar No iba a decir Sí Pichito hombre es una perra No O sea estaba más Más balanceado Ahora que lo dices Incluso hasta pienso Que el wey pudo haber sido Mucho más guapo Mucho más guapo Pero igual de patético Que el Tom Exactamente O pudo haber sido Increíble Y aún así la vieja No querer con él Es que ahí Es que ahí sí Es que yo creo que De eso se trata Porque nunca conocemos Al marido O sea no sabemos Con quién se acaba casando O sea por eso No le sacan la cara al marido Porque no quiere Porque no se trata De que Ah es un wey más guapo O es un wey con más varo O es un wey No wey Da lo mismo No se trata de eso No se trata de eso Y tiene una escena En la que Como que hacen un recuento De sus relaciones anteriores Y Pinta wey Es bien verga O sea uno que literalmente Tiene un pitote así Hasta la rodilla Y ¿Qué pasó? No pues nada Eso nunca pasa A aquellos amigos No creo que sí Está en el imaginario Se ve un pitote No 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 Porque eso está contado No hablamos de Puma No a ver espérate Te voy a decir Ahí sí creo que está contado Para que entiendas Lo que él está pensando Cuando ella te dice las cosas Ah tiene un pitote Puta Ah no sé qué Puta Pero si tú veslo Desde la perspectiva de ella Es como un wey X Nunca me enamoré No pasó nada ¿Sabes? Pero creo que justo es el mismo tema Pero si tienen un pitote Que los pumas tienen un pitote Que no importa el wey que haya sido O sea si no le vibró Estar con un wey Exacto Pero él está escuchando puras cosas Que Puras desventajas En un sentido superficial Ahí te hago una pregunta Porque también en el hacerse pendejo Está el crimen Ajá Exacto 100% 100% Ella no se daba cuenta De las estructuras mentales De Tom No fue como en algún momento así de O sea decir Si ese wey se está clavando Es super Yo ya hablé con él Ella le dijo mil veces ¿Quién era él? No, no le dice mil veces No le dice mil veces Sí le dice varias veces Le dice varias veces Somos amigos wey O sea Varias veces Y el wey le dice Chinga tu madre amigos Sí, sí Coger en la pinche ducha Y etcétera, etcétera, etcétera Ella bien pudo haber terminado el pedo ahí Dice No mames Este wey Si ya me está reclamando y todo Y ella llega Con la lluvia Diciéndole Ok, ok Está mal que me haya Que me haya enojado Y le voltea las cosas Ella Sigue subiéndose Ese pinche Esa pinche combi Que no cobra pasarse Ok, a ver Imagínate toda la película Al revés Si ella fuera un wey Justo Y él fuera una chava No dirías Pinche vieja clavada Él le dijo Desde un principio ¿Quién era? Ajá Y al ver que la vieja Ya está tan mal Y está malentendiendo todo ¿No lo has hecho tú? Si el wey llega Yo lo he hecho así Pero yo no soy La medida moral De absolutamente nadie O sea, no mames Por favor Nadie es la medida moral De nadie Y de eso se trata la peli Todos somos una contradicción Y hacemos cosas Que no son blanco ni negro Pero no me vengas a decir Que ella estuvo Que ella fue así Ay no, ella Pobrecita Ahora ya me la pitas Como víctima Ella también No, no es víctima Se aprovechó Vio cómo estaba el pedo No sacó No sacó Que sacó De nada Claro que sí Compañía Cariño Un ego Reforzado Fueron a haber graduado Claro A ver Todas las cosas que dice Son cosas Son cosas abstractas Que suceden En cualquier relación Si hubiera abusado De Te voy a decir esto Te voy a sacar el speech De a la chica Que llegan Y le dicen Este Oye Llega el jefe Y le dice Quiero coger contigo Y que la chica Dice Está bien jefe Y después viene Y dicen No mames Es que no podía decir Otra cosa Aceptó coger Porque había Un duelo de poder Y ni pedo Y entonces el jefe Le dicen Jefe usted está mal Porque se aprovechó De ese poder Que tenía Para conseguir Este Encamarse con Con la chica Me parece lo mismo Ella tiene Ella sabe Lo que ella tiene Y lo va a seguir Consecuentando A pesar De las carencias Emocionales Que ya se dio cuenta Que tiene Tom Ahí hay Un aprovechamiento Bueno Pero también sabemos Que ella tiene Carencias emocionales Yo lo que estoy diciendo Es que Nada más Tanto que no Venga a decirme Que casi Casi que ella es una Pero es que No 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 Pero es que Jamás Yo jamás He dicho que ella es una Víctima He dicho que ella es una Persona contradictoria Como cualquiera No Y es que todos Tenemos la libertad De largarnos En el momento Que se nos antoje O sea Ella Ella todo el tiempo Le está diciendo Esto está pasando Brother Esto Acuérdate que Estamos jugando Y ese güey Ya sale emputado Y ella va a buscarlo Y va a buscarlo Y le dice Yo no te puedo dar Esa seguridad Que necesitas Ajá Que no vas a buscar Para decirle eso Porque son compas Tú eres el villano Exacto Tú has vivido Una situación así Me imagino al revés Todo el mundo Ha vivido una situación así Sí O sea En la que Sales con alguien De quien tú No estás tan clavado Y la otra persona así Te vuelve un villano eso ¿No? No Es como que haya Un banderazo de salida De bueno A partir de aquí Ya este Nos vamos a querer Con toda el alma No güey Que eso es lo que pasa Cuando el güey interpreta Ya entre a tu casa Ajá O sea Él interpreta Ya a partir de aquí Ya somos una relación formal Y no sé qué Y lo pienso Como en los mitos Que se tienen socialmente De si tu relación No dura Al menos un año Exacto No es una relación seria Si en tu relación No hablan de tales temas Entonces no es una relación seria Exacto Güey Cualquier relación Y si no te ha contado eso Digo güey O sea que le contó sus sueños Yo le cuento mis sueños Yo cuento mis sueños En redes sociales Ajá O sea Y esa soy yo Somer es otra persona Pero también la gente Que crea Que por algo que pase Ya es algo Está mal Ajá Entonces es como Son constructos sociales Justo Entonces es su fantasía Se me hace muy cagado Que Somer lo manda a la verga Como en el día 400 Y él todavía cuenta Otros 100 días Exacto Esta relación Exacto Porque además Está este Como labor de conquista De la parte De la figura masculina Está la labor de conquista Que dice Yo no voy a echar Tiempo a la basura Güey O sea Ella me está Mandando a la verga Para conocer el mundo Y darse cuenta Que yo soy la opción Ajá O sea Ahí también hay una fantasía De güey Sí Ella no quiere a nadie Pero se va a dar cuenta De que yo la comprendí Y o sea Está también la fantasía Del sostenimiento De una relación Porque las relaciones Parten de mí O sea El mito de Tom Es Las relaciones Parten de lo que yo decido De lo que yo vivo Exacto Y de nuevo Es recalcar Que el otro Que la otra persona En este caso Somer Crece y vive Y conoce cosas Y aprende cosas Y cuando se lo reencuentra En la fiesta Que es también Uno de los puntos cumbres Es Verga O sea Estamos reconocidos Más personas Verga Y ya no le gusta Lo que le gustaba antes Verga O sea Es justo eso O sea Es justo Es como Sí, sí, sí Justo me recuerda Un meme Que me dijo Mi psicólogo El otro día Es Si se supone Que yo era la tóxica Porque cuando nos separamos Yo subí Y tú sigas De la mierda Es 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 justamente eso O sea Yo Si yo era la mala Porque cuando nos separamos Yo subí Tu Es lo que decías De los cien días Que han pasado cien días Y ella sigue abajo Bueno Yo nada más les preguntaría Si no fuera Somer Si no fuera El señor Somerito Si fuera al revés Si fuera al revés El texto Don Somer Don Somer Don Somer Y Tomasa Y Tomasita Don Somer Y Tomasita Sumerio Estamos de acuerdo Y nada más lo quiero poner Sobre mesa La reacción sería la misma Don Somer No Tu reacción no sería la misma Tu reacción sería Ah Pinche Tomasa Ah no Sí Tu reacción sería Contra Tomasa No ¿Por qué Contra Tomasa? Porque se clava Si desde un momento Desde el primer momento Ok Por eso Sí 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 No Yo no sé ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que tú dijiste Que era una víctima? No El crimen está en hacerse El pendejo ¿Eso fue? El crimen está en hacerse No A ver Yo desde el principio Dije Yo no Yo no creo que sea Team Tom O Team Somer O sea Creo que incluso la película Era más profunda De lo que se nos presenta Creo que el guión era Mucho más profundo También Una de las pistas Es que él está leyendo Un libro de Alain de Botton Que es un Filósofo Importantísimo Y que no se anda Con mamadas Que es bastante Bastante radical Entonces Todo ese tipo de cosas A mí dicen Esto no era Una comedia romántica ¿El de la felicidad? De la arquitectura De la felicidad Esto no era una comedia romántica Para Para los chavos Para Que vean a Joseph Gordon Leavitt Y etc Es más Creo Que a pesar del gran trabajo Que hace Porque visualmente Es maravilloso Creo que ni siquiera Era una película Para Mark Webb ¿Por qué? ¿Qué hizo después? Los Spider-Man Los hombres arañas Este Y videoclips Creo que E insisto Era una versión Edulcorada De un guión Que estaba mucho más Cercano a Woody Allen Incluso a Bergman Que es lo que se nos está Que es lo que se nos está Presentando Y creo que Un productor Tuvo la gran idea De armar este desmadre Tipo Team Summer Y Team Tom Y por eso se volvió Tan mainstream También Y también Por eso se volvió Por eso metió 60 60 millones Y quizá también Por eso fue Algo Que tuvo que Macerarse En el tiempo Que tuvo que esperar Porque ahora Es que tiene Tanta relevancia Justo Que estamos Criticando El pensamiento Polarizado O sea Creo que también Tuvo que ver Porque A mí Me sigue pareciendo Como una crítica A la comedia romántica Que no se pudo entender Así en su momento Exactamente Y por eso Tuvo que pasar Tanto tiempo Para que nosotros Dijéramos Ah Es que no son personas Son representaciones De Cosas que suceden En los roles De las relaciones De pareja Yo también Creo que es Mucho más Profunda De lo que es Y que hay que Rascarle un chorro Para poder Encontrarle ¿No? Como fijarte En estos Pequeños detalles Pero si no O sea No lo sé Ya me estoy Volando un chorro Porque sabes Que estoy como Muy fijado En las relaciones De poder Entonces creo Que también Es una Es una forma De mencionar O de poner En la cara Cómo es Que las relaciones Entendidas Lejos De O sea La incapacidad Que tenemos Aún De entender Nuestras relaciones Lejos De una Dinámica Violenta O sea Para mí La película De quinientos Días Con ella Es como A fuerza Forza Queremos entender Eso Ajá Queremos acomodarlo En Alguien es el villano Y alguien es el villano Exacto Sí Y está Sí Que es mucho Mucho del cine O sea Sobre todo De un cine Hollywoodense Sí Sí, sí, sí No quiero decir Gringo Sino Hollywoodense Porque está dentro El cine gringo Sí, sí Está el Hollywoodense Y está lo que hacen O sea Esta es una película Muy rara Porque creo que Es una película Independiente Más cercana No a Boombach Por ejemplo A su historia De un matrimonio Pero de repente Cayó En En manos De un productor Muy Pues sí O sea Ahora Eso me imagino Yo Pero yo creo Que sí No, pero creo que también O sea Te la ponen En una estructura Justo de tres actos Este Con muchas referencias Pop Hace Crea esta Esta Situación De Team Tom O Team Summer Pero sí creo que La esencia Y la tesis Se mantiene El soundtrack También está Hecho totalmente Para que llegue A cierto Target Y las playeras De Joy Division Este güey Es como yo Regina Spector Es como Sí O sea Incluso Este juego De estructuras Y de herramientas Narrativas Pues también Les saben sacar Mucho Mucho Ahora En cuanto a la estructura Que también me gustaría Que se hablara Un poquito de eso Creo yo Que si bien Me dice Órale Este Vas subiendo Y vas bajando A mí de repente Me parece un poquito Tramposa Porque cuando Te ve en el futuro Son Son momentos Yo me echo La chela Por Tom En honor a Tom Eso mamón Creo que Hasta se me fue La mucha idea De que se te hace Tramposa la narrativa Ah la estructura Sí Porque realmente Cuando va Al futuro Son cosas Demasiado Pequeñitas Que no No alteran Demasiado Lo que estamos Lo que estamos viendo Como remates Como el chiste local Que tienen De las llaves Del agua Y este tipo de cosas Exacto Ve como todo se fue a la verga Si viene yo la peli Exacto Vamos rápido Para que veas Como se fue a la verga Y regresamos Creo que la estructura Más bien es lineal Nada más con pequeños Saltitos Flashbacks O flashbacks O flash forwards Que no No alteran demasiado O sea No es Pulp Fiction No es Amores Perros Que de repente Vas entendiendo cosas No Si es bastante lineal Hay un flash forward Como a la mitad De la relación Que es cuando La primera vez Que lo cortan Y después es muy lineal Como durante 20 25 minutos Esto es más Se agradece Se agradece Estos juegos de estructuras Y creo que hacen Que la película Fuera Fuera muy fresca Ahora Me gustaría Terminar con Con una cosa Y que hablemos de ello Creo Digo Yo la vi en el cine Hace 12 años Y la volví a ver hoy Y me acordaba Que hace 12 años Para mí había sido Mucho más fuerte O sea Si salí diciendo Ah Pinche perra Pinche vieja ojete Pero 12 años después De verdad Yo me centré más Y dije Este juego es muy Pinche patético Es una mamada La pregunta es ¿Quién cambió? Yo La película O la sociedad Tú Las tres Porque socialmente Bueno El bebé es el mismo A ver A ver Sigue siendo Gordon Levitt El sol Se ve decolorado La película No puede cambiar La película no Se ve decolorado Como ese blockbuster Azul clarito Ahora se ve en HD Ahora puede ser Su círculo rojo De 7 barros Cambiaste tú Y la sociedad Pero hablar de la diferencia Entre ti y la sociedad Es una disertación Muy filosófica No hay diferencia O sea Están completamente Correlacionados No puedes Separarte de la sociedad Creo que Digo No sé si es La temática Pero es muy afín El asunto este Que estaba muy en boga Sobre todo en la comedia No sé si recuerdan Hace algunos años 2012 12 13 Etcétera Que se hablaba mucho De la friendzone Ajá Como que era un Un concepto Mainstream Que estaba ahí Como si existe Y ahorita ya Digo Creo que ya Retrospectivamente Se ve como que Es una mamada Ajá Y creo que la película Salió cuando eso Estaba en el ideario Sí Yo siento que lo de la friendzone Fue después Bueno sí 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 O sea Pero digamos que Pues son años En los que se gestó esto ¿No? El concepto Y en 2012 Ya había memes De me friendzoneaste Que de hecho Es de los primeros chistes En la peli Que en la escena Del diner De los hot cakes Cuando corta Que es la primera vez Que lo ves cortar con él Y le dice You're still my best friend Claro Y otro Y ahí empieza la peli Es como el primer chiste Siento yo Sí 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 Pero hijo Creo que O sea No es que la película Haya cambiado Es que adquirió Otra dimensión Al mantenerse Como está Pues Y eso También Habla de cómo Nosotros Como sociedad Nos estamos Volteando a ver Y a cuestionar Este script Del que yo hablaba Al principio De cómo Tom En lugar de relacionarse Con una otra Persona Se relaciona Con el discurso De cómo Debieran ser Las relaciones Y cómo Nosotros Aún hoy Estamos tratando De caer En cómo deberían ser Las relaciones Pero ahora No hablando De monogamia Un discurso Que justo te dan Las comedias románticas Lo que lo hace Todavía más interesante Ajá O sea Justo por eso A mí se me hace Maravillosa La película Porque es como Mira en lo que estás Y en lo que podrías estar En la misma película Es como Hola Y yo pienso ¿Qué tanto hemos cambiado Si nosotros Estamos respondiendo De nuevo A un guión social Sobre las relaciones De pareja Pero ahora el guión social Admite El poliamor O el estar solo Pero sigue siendo El guión social Entonces lo único Que cambió Es que el glosario Se hizo más vasto Pero seguimos Actuando de la misma forma Tratando de caer En el encasillamiento De las relaciones Tienen que ser De cierta manera Válida socialmente Pero que tanto Nos estamos atreviendo A relacionarnos Con un otro Yo lo único Que quiero aclarar Es si creo que En el momento De su estreno No había duda O muy poquita Sobre Soma es una perra Hija de la chingada Y conforme fueron Avanzando los años De repente Era así como de Ey, ey, ey Un momento O sea Realmente el Tom También estaba muy pendejo Pero Sin llegar a Sí, a huevos Somers Somers Ruth Creo que Todavía no llegamos Todavía no llegamos a eso A pesar de que tú pienses Que sí Yo no lo creo Yo creo que Justo ahorita Se están emparejando Y creo que era La intención inicial De la película Que los dos Están Pues básicamente Balanceados O sea, no creo que Solamente hubiera un villano Tom Y O que Solamente sea la villana Somers Creo que la película Era mucho más Inteligente O sea, en cuanto a villanía Da lo mismo Pero en cuanto a O sea, el protagonista Es Tom Sí Sí Pero como bien dice Y el que tiene más defectos Por lo mismo Es Tom Porque los ves No conoces a Somers No se da Y en general creo que no hay villanos O sea, no hay nadie Que le haga algo malo A este güey Él Ajá Es Tim El jefe de Tom Es muy chido Qué personajazo Guau Eso de que le dice Bueno, siendo es tan triste Escríbeme estas tarjetas de funeral ¿No? Por favor País a trabajar Yo no me acordaba Que fuera ella Y después de verla Digo Qué buenos Cirujanos plásticos Hay en el Hollywood No, madre Tiene un pinche diente Que se le va a apagar La cara La tiene así como del lado Y otra cosa Y no sé si esto sea importante O solamente hable de mí Yo me acuerdo Cuando vi 510 con ella Veía a Soy de Chanille Preciosa Preciosa Yo decía Es un ángel Y ahora que la vi No la vi tan Yo al revés Me pasó eso ¿Sí? Sí O sea, yo creo que también La tenía idealizada Que yo ni había visto la peli Cuando salió Pero hay tanto De cultura popular Que ya la involucra ¿No? Así de No, pero culera Culera Sommer ¿No? O sea, como Ya Y yo creo que tenía Esa imagen idealizada Y yo creo que la vi O sea, no me pareció Que estuviera en una liga Distinta A la liga en la que está Justin Gordon-Levitt En esa movie Exacto, sí Pero yo creo que también Ese es el punto Pero bueno En eso ya diferimos Y ahora hablamos Escuchen los discos Cuando salió Y dije ¿Por qué tan guapa? Y ahorita que la vi Dije Verga, es hermosa O sea, como que ahorita Como que siento Que entiendo más Por qué los hombres Se enamoran Si tú la viste más bonita Ahora que Claro, mucho más Porque en el 2009 Que yo estaba también Mucho más joven O sea, todos tenemos Reacciones diferentes Y yo de más joven Es como Ay, ¿por qué esta vieja? Es el interés amoroso No está tan guapa ¿No? O sea, la ves como competencia Y ahorita Que ya como que he conocido Más a los güeyes Digo Ah, claro Yo también me enamoraría Ok A mí me pasó el revés ¿Eh? Guau No lo sé Pero justo eso es lo interesante Y es la búsqueda De este programa Que pues analicemos Las películas A través de los cambios Que ha habido Tanto en nosotros Como en la sociedad Como en muchas otras cosas Porque sí De revés Siempre Cuando revés una película No solo descubres Cosas de la De la película de sí Sino De ti mismo Sí, señor Me quedo para cerrar La verdad es que estaba Todo guionizado Gracias, Rory Por esos guiones Tan bonitos Buenísimo Buenísimo para cerrar eso Y ahora den sus redes sociales No, hombre Pues muchísimas gracias Al señor Fran Evia Por gusto A la señorita Tato Alexander Al señor Kike Vásquez Por haber venido Como siempre Un deleite Estar con ustedes Y ahora tenerlos A los tres al mismo tiempo Uf Uf Orgía Orgía De amenidad Uy Ese es el término Que vamos a Amenorgía Le vamos a llamar Amenorgía Que me hace pensar Que hay orgías Que no son tan amenas Sí, no Luego tienes que formarte Estás revisando el celular Mientras te formas Ahí ya me toca Yo estoy formado Y dejé mis chanclas Conver, conver Mis chanclas Perdón, perdón Estoy viendo Sigan en los ojos Sigan en los ojos Converterías para Tu trasero Bueno Muchísimas, muchísimas gracias Por acompañarnos Esto fue Desculpir en el tiempo Nos vemos la siguiente semana Con otra película Se va a poner De agasajo Ya a ver Cámaras